Este es el integrante del Grupo Pasos Radio. Así es como ya se los había anticipado, pero tenemos aquí en la cabina de Fusión 90.1 FM la presencia de Samo. ¡Un fuerte aplauso! ¡Hola, hola! ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¡Qué gusto de recibirte, Samo! Oye, y de verdad que ya extrañábamos algo nuevo de tu parte. ¿Cómo estás, Samo? Muy bien. Contento de estar en mi tierra, contento de estar platicando contigo en esta entrevista y poder conectarme con tu público. Estoy feliz de presentarles este nuevo sencillo. Se llama Más de Verdad, con mi amigo Sandoval, que es una canción que escribí siete años atrás con otro amigo que se llama José Luis de Río Roma, José Luis Ortega de Río Roma. Y creo que la verdad es que estoy muy contenta porque es una canción muy amorosa que hacía un rato que no cantaba una canción así. Sí. Y estoy feliz de poder presentarla al público. Oye, pues nosotros encantados de tenerte aquí en la cabina de Fusión, que vengas a tu tierra, porque en verdad uno siempre debe también de vez en cuando echarle un vistazo ahí a la raíz. Claro, por supuesto. Y bueno, en este caso recordarte pues algunos temas que, de hecho, un poco antes, a mí me había impactado mucho uno que hiciste con precisamente Alejandra Guzmán, te juro. Y ahí dije, bueno, ¿qué onda con Samo? Anda muy intenso el nombre. Y ahora llegas con amor de verdad que es así, suavecito, el estilo que también... Tiene un poquito de ritmo, es como una canción coquetona. Sí, exactamente, ¿no? Pero, o sea, has estado trabajando muchísimo, también lo hemos visto a través de tus redes sociales, este, y creo que si... Tú corrígeme, pero la percepción de lo que estás proyectando en tus redes sociales también es que estás más que nunca conectado con la vida. Es así, es así. La verdad es que me siento como viviendo un momento de balance entre mi carrera y mi vida personal. Disfruto mucho lo que estoy haciendo en mi carrera, pero también me he dado tiempo de poder disfrutar de otras cosas, de mis papás, de mi vida personal, de mis mascotas, de los amigos. Y también enfocándome, obviamente, ahora estoy como artista independiente. Sí. Con un sello propio, Summer Productions, que este tema es el primer tema que se lanza bajo ese sello. y estoy contento iniciando una nueva etapa. Yo creo que es algo que te ha distinguido muchísimo es que eres un hombre muy valiente, de retos, o sea, desde muy chavito, quienes conocen y han sido tu trayectoria, saben que tú comenzaste, bueno, persiguiendo un sueño súper chavo. Y sabes, a mí es algo que siempre me ha llamado la atención cuando voy a los conciertos y es cuando veo esas potentes voces un poco ahí entre sombras de los coristas. y tú comenzaste así y has logrado dar ese gran salto y ahora, bueno, no porque no lo fueras un gran talento, pero ahora eres la estrella del escenario. Inicié en los coros, bueno, inicié sentada en una banqueta aquí en Veracruz soñando con una carrera y luego, una cosa que hace rato pasé en el boulevard, pero de hecho ahora está ahí una sirena, pero era la parte donde yo me iba y le pedí al mar la oportunidad de poder tener un público frente a mí, de poder tener una carrera. Hoy creo que tengo la fortuna de poder contar muchas experiencias en esta carrera y estoy muy agradecido. Y después, bueno, los coros fue una etapa de mucho aprendizaje con muchas artistas. Una de ellas fue Alejandra Guzmán que la amo y que es una mujer que valoro muchísimo, no solo como artista, sino como ser humano, es una mujer maravillosa. Y creo que todo eso ha ido como construyendo un camino maravilloso. Es una carrera de retos y la vida misma, ya sabes, son retos tras retos, pero estoy contento. Creo que los retos me han hecho crecer muchísimo y me han hecho un hombre más consciente en esta etapa. Oye, todo evolucionado. Me estás mencionando ahorita sobre esta nueva... Es que me pongo nerviosa. Mira, yo con estos cachetes y un clósofo así me pongo nerviosísima. Pero no, aquí a Samu, por favor. La gente quiere ver a Samu. Oye, pero mira, realmente está evolucionando todo el tema de la música y resulta que ahora tú también das este gran salto. Has estado pues en grandes disqueras, en grandes sellos, pero ahora tú estás en este apostar. Hay otros artistas que también lo han hecho y les ha ido fantástico. ¿Cuál es esta búsqueda que tienes ahora como artista independiente? Primero, disfrutar de la música. Seguir disfrutando de la música. Creo que la música se hizo para sonreír, para disfrutar, también para mermar cosas porque hay canciones que te hacen limpiar el alma, ¿no? Pero creo que la música va evolucionando y los artistas debemos evolucionar no dejando nuestra esencia, ¿no? Al final creo que siempre vamos a conservar nuestra esencia en lo que hacemos. Y me gusta mucho cuidar lo que digo a través de las canciones. Viene un dueto con una mujer que la conocí hace muchos años en unos premios y de repente tuvimos mucha química y hasta hace unos meses nos volvimos a reencontrar por medio de las redes sociales y que de hecho Olga Tañón fue la que posteó algo mío en sus redes y a través de eso nos volvimos a reencontrar. Por medio de mensaje directo nos pasamos los teléfonos. ¿Le compusiste canciones en alguna época a Olga Tañón? A Olga Tañón también, sí, claro. Y de repente nada, estaba en los planes grabar un par de canciones nuevas y le mostré a Ivy Queen una de esas canciones, le gustó. Ok. Y entonces, bueno, pues vamos a hacer un dueto pronto se va a lanzar un dueto con Ivy Queen con un sonido un poco, es un pop más urbano obviamente, pero creo que siempre lo he dicho, soy de Veracruz, tengo el ritmo en la sangre. El que te ponga. Claro, y entonces, pues disfruto mucho de la música. Al final, repito, me gusta cuidar lo que digo a través de las canciones, pero el sonido puede ser distinto y me divierte mucho la música. ¿Qué te gusta decir a través de las canciones? ¿Solo amor? ¿O qué te gusta? Me gusta decir muchas cosas, creo que no me he quedado con las ganas de decir algo a través de las canciones, por eso siempre digo, cuando quieran conocer un poquito más de mí, de manera personal, escuchen las canciones, que creo que a través de las canciones cuento lo que he vivido detrás de los escenarios o detrás de los conciertos o detrás de lo que sucede en el medio de la música, pero creo que cada historia, cada canción cuenta un pedacito de mi historia. Muy bien. Oye, ¿y qué te parece? Porque tú eres de los que puedes darse ese lujazo de cantar en vivo si nos cantas un pedacito de Amar de Verdad antes y posteriormente la escuchamos ya. Un pedacito de Amar de Verdad aquí en vivo solo porque estoy feliz de estar en mi tierra y los que van escuchando, no sé si ya está lloviendo allá afuera porque estaba cayendo el chipichipi, entonces, pónganse romántico en este pedacito de canción. Pienso que en día lo he hecho y pensé que algo iba a pasar pero jamás pensé que me anima iba a empezar parecía que yo ya te conocía sin saber tú coincidir con lo que siempre soñé y sin palabras tú me hiciste entender que el amor no tiene espacio ni tiempo y es algo que no me silencio y tus manos me acariciaron y ignoraron el pasado y con un beso yo sentí que en tus labios yo puedo vivir esta vez mi entrega es total porque tú eres mi otra mitad y contigo quiero amar contigo quiero amar de verdad quiero amar de verdad bravo ay que bonito oye pues muchas muchas felicidades muchas gracias una gran canción oye porque la guardaste tanto tiempo estando tan bonita para traerles esta sorpresa ahora ok fíjate te mandan algunos saludos dice Cris Peña me encantó su dueto con la Guzmán bien checadito este que bueno que está Samo en cabina también dice puede mandar un saludo por favor Samo a Roberto Carlos Bazán Varela Roberto Carlos te mando un abrazo muy grande y espero conocerte pronto en algún concierto perfecto y este vivo bueno ya también le dimos el gusto a Elie Luna que dice que cante aunque sea un poquito pero ya te escucharon y bueno pues muchísimas gracias Samo sabemos que es una gira porque esta canción es a dueto con Sandoval que también es un talentazo traen ustedes una gira donde pueden estar también checando las fechas a través de las redes sociales arroba Samo All Star mi cuenta de Twitter Samo A L L Star es mi cuenta de Twitter Samo Oficial el resto de las redes sociales incluyendo mi canal de Bebo que pronto voy a lanzar ahí la convocatoria para un concurso voy a regalar un viaje a República Dominicana a Punta Cana así que todo lo que se quieran apuntar e ir a disfrutar de las playitas de Punta Cana van a estar invitadísimos son para dos personas así que pendiente de las redes sociales porque voy a lanzar pronto como se pueden ganar ese viaje a República Dominicana wow ok y bueno pues estaremos muy pendientes entonces a través de tus redes sociales y que te parece si escuchamos ahora si en compañía también de Sandoval pues la canción la presentas claro que sí a todos los que se han escuchado esta entrevista al público de fusión esto es Amar de Verdad es Amar de Verdad es Amar de Verdad